la temática es la temática es mar menor la verdad hermano se mejora entrando a la batalla te voy a sacar el cora soy el mar menor por el poco fondo a esta hora porque cuando hay poco fondo se forman el doble de olas la verdad hermano que buena se parto cuando domino este sistema soy el mar menor de la escena aguantando en segunda tengo detrás una petrolera como quiera primo en la diferencia y te reviento indico en esta batalla que el pacífico y el violento es la controversia para ver lo que siento el otro trabado como en el valencia santimina el puto de la rapea que alucina eres una petrolera niga porque vienes a las batallas y solo las contaminas porque sabes que lo que hago es rapear así que te dreno te como y te como terreno el mar menor bueno tú has hecho más o menos que lo hago más o menos papá porque yo cuando rapeo sí que sé jugar así que toli lo vi lo tuyo es con el boli yo soy lupi mirando a la luna con la kumanoni ok temática periódicos vale periódicos periódicos me lo dais todo y el puto de la sacada y mola mazo te meto una aguantada y te vas pa casa solo y mazo cansado porque en verdad le pego mazo yo salgo en la portada y a ti te dan portazo loco sabes lo que pasa que yo soy propenso a no pensar a hacerlo guapo a deleitar porque yo soy puro incienso salgo en la portada protagonizo joder del descenso te jodo el ascenso vas pa abajo niga yo rapeo guapo con o sin tarima de hecho salgo en la portada chaval porque tú eres ace pero yo soy el asco el periódico hermano tengo más nivel en serio me lo ponéis contra él cuando gané la golbata y comencé a salir en la portada del asalado de modric y mbappé de la puta boca joder que este chaval me la suda por eso este chaval no clava ninguna y solo con la contraportada le voy a partir la columna la vida lo hace como yo por esto solo es un esperpento inservible y viendo que soy el as estoy dejando una marca inalcanzable se ha hecho invisible la verdad que te has quedado vendido sabías que perdí hermano te ha tocado conmigo soy una apisonadora y tú eres un capo de trigo nada más verme me olvidé que éramos amigos yo también prim por cierto no me has ganado primo porque hoy no vota el ortiz el ortiz o que yo aquí soy el rey ves a una pava le tiras el instagram y dice ok el ortiz o que lleva mucha razón en málaga él hace batalla en organización pero hoy votan ellos védeme detrás cabrón no te acusa a ti mismo de no tener repercusión yo me la suda loco aunque a ti no te la suda y por tanto eso no te guste me patrocina bd me seguro que sube súper rápido cuando te lo haga urban rooster urban rooster vaya camarada en serio que no he entendido nada que yo no quiero a la gente estaba ahí mientras se le apoyaban y ellos escondidos celebrando las clavadas yo no celebro eso yo celebro no me jodas si he venido hoy a celebrártelo como uno de estos aunque me haya comido quince putas horas quince horas y que pasa indirectamente ya se han quejado de alza vaya perfecto en vez de callar la boca y tener agradecimiento mira loco he venido en un cohete que me ha patrocinado la puta nasa me he pagado yo el viaje porque tenía que trabajar y aún así tengo a mi madre esperando sentada en casa la verdad hermano no lo viste entonces no eres tan mister mi madre no me espera en mi casa la ha llamado desde los quince pa recordarle que no hay streaming que no está triste claro que si mi pana no soy mister pero soy ego porque si no aquí nunca ganas te lo ha demostrado el panorama que te den que soy Clarkenyo y vengo con los rayos gamma con los rayos y vale juega lo tenéis pues me decís que pasa la siguiente ronda en tres dos uno salió a jesús 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 jesús